¿Qué es lo que se ha hecho en el campo? Bueno, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Esto es un deporte de equipo, al final el rendimiento del grupo es lo que manda en los partidos y creo que también ese momento pues tampoco era un buen momento del equipo defensivamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues llevamos cinco partidos en los que solo nos han encajado tres goles y es mérito de todos, ¿no? Entonces yo creo que el focalizar solamente en una posición el rendimiento de todo un grupo creo que no es justo y hay que ser objetivo y bueno, creo que dependemos de todos. Y ahora mismo el buen momento de la defensa, de la portería y de todo el equipo es culpa de todos. Cuando llegó el gol de Quiles en el último minuto, ¿qué pensaste? ¿Por fin? Sí, yo vi como el cielo abierto, ¿no? Creo que recuerdo que lo celebramos todos allí en el córner, los suplentes, los fisios, había hasta Iván Cabezudo salió corriendo por ahí por el medio del campo. Bueno, fue una emoción enorme. Creo que todo el mundo se quitó un peso de encima porque nos hizo poder conseguir la victoria después de tantos partidos mereciéndola y bueno, confío que con ese gol y con este partido que hemos conseguido ganar, la dinámica positiva venga y que los siguientes partidos podamos sumar de tres. Buenos días, Bernabé. El otro día en el partido contra el Zaragoza te dimos a un nivel, yo no recuerdo ver a ese Bernabé a ese nivel, es decir, con confianza, con sobriedad, con suficiencia y en el momento en el que hubo que meter la mano, ahí estaba la mano de Bernabé. Es decir, no sé si en ese momento dulce, bueno, pues tú mismo eres sabedor y es consciente, ¿no?, de que estás en ese instante. Bueno, yo me siento muy bien, me siento con confianza porque, bueno, pues el entrenador me lo hace llegar así y la verdad que me encuentro muy bien físicamente y preparado para poder ayudar al equipo. Pero sigo diciendo lo mismo, creo que son sensaciones del equipo, ¿no?, el rendimiento de todo el equipo en cuanto a defensa creo que es muy elevado. En estos últimos partidos, pues el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, todo el mundo se ha comprometido para poder sacar los partidos y ayudar desde atrás para poder conseguir la victoria. Y desde la portería, pues, bueno, hablo por mí en este caso, pero sé que Altuve piensa lo mismo, nosotros solamente queremos ayudar al equipo, hacer buenas actuaciones, que el tema de la portería del Albacete no sea un tema de debate y que al final juegue quien juegue, pues que todo el mundo se sienta que hay un buen portero bajo palos y que va a responder por el equipo. ¿Qué te parece que a tu entrenador lo relacionen con equipos de primera, como el Almería? Bueno, pues yo encantado, ¿no? Creo que son rumores justos porque es un gran entrenador, lo ha demostrado aquí. Hace unos días estaba en Barcelona, creo, recogiendo un premio por ser uno de los mejores entrenadores la temporada pasada. Y, bueno, para nosotros es una suerte trabajar con él. Es nuestro líder, nuestra alma en cuanto a plantamientos en los partidos y en rendimiento. Y, bueno, creo que todos los jugadores que estamos con él, al final terminamos siendo mejores jugadores porque nos hace competir y nos hace entender el fútbol de una manera que nos ayuda a acercarnos a la victoria. También sobre el mercado, se habla o se rumorea, se dice, bueno, al final estamos en el mes casi de diciembre, que el almería puede buscar un portero, que puede sondear un portero. No sé, primero, por un lado, si esto llega a ti y a Diego, incluso, bueno, pues a los compañeros que entrenes a diario. Y, segundo, que, bueno, pues qué opinión te merece. No sé si es un aficate, por un lado, o por otro, puede ser un poco de miedo, ¿no? De decir, oye, que puedo salir o que mi compañero, pues a partir del mes de enero, sea otro. Bueno, en el fútbol cada vez pasa más un poco casi como en la política, ¿no? Que uno dice una cosa y luego a los pocos meses, pues al final ve que es otra. Nunca se sabe. Nosotros, al final, lo que intentamos es mantenernos al margen de todo esto porque, al final, son cosas que no dependen de nosotros. Y, bueno, si dirección deportiva o la directiva del club cree que tienen que venir X jugadores o hacer algún cambio, pues, bueno, al final lo hacen con la mejor de las intenciones, pensando que es lo mejor para el equipo y con la intención de subir el nivel de competitividad dentro de la plantilla, ¿no? En este sentido, nosotros, tanto mis compañeros como yo, estamos tranquilos, nos dedicamos a pensar en el día a día, a ir partido a partido e intentar dar nuestro mejor rendimiento para poder sacar los partidos. Luego, lo que tenga que ser a partir de diciembre, enero, pues será. Pero, por nuestra parte, no va a haber ningún problema. Del Berna, Berna, Leal, en un entableto del míster, al cariño que te tiene la afición, tú terminas contrato en 2024, es decir, en unos seis meses. No sé cómo se encuentra eso y, sobre todo, si te gustaría continuar en el Albacete más allá de esa fecha. Sí, yo termino contrato esta temporada. Sinceramente, en los últimos meses no se me ha pasado por la cabeza que volví a terminar el contrato. Pero no tengo otro pensamiento que no sea conseguir el objetivo con mi equipo, con mi club. Ya estoy muy agradecido aquí. En el momento que se consiga la salvación, pues ya veremos a ver qué pasa o qué nos depara la próxima temporada. Pero para mí lo importante es que el equipo siga estando en el fútbol profesional. Y, bueno, por mi parte estoy muy agradecido a toda la afición y a todo el mundo que siempre en los momentos buenos y en los no tan buenos me llegan su buena vibra. Y, bueno, intentando hacer buenos partidos para poder seguir agradeciendo ese cariño. Buenos días, Berna. Lo curioso del fútbol. La última salida en el partido ante el Cartagena, que no había sumado ningún punto en el Cartagonova. Ahora os enfrentáis en Amalata al Racing de Ferrol, que aún no ha ganado en casa en lo que va de liga. Bueno, creo que al final es un dato cuanto menos curioso que este Racing de Ferrol no haya perdido aún en su estadio. Sí, bueno, yo creo que están haciendo una temporada muy buena, ¿no? Bueno, mantienen un buen bloque de lo que fue el año pasado, con algunas pinceladas que le han servido para elevar el nivel. Y creo que es un muy buen equipo, ¿no? Tenemos un reto muy bonito este fin de semana. Ya desde hoy estamos preparando el partido para poder traernos los tres puntos al Bacete. Y creo que va a ser un partido complicado en este sentido, como se dicen, de detalles. Y, bueno, vamos a intentar que la balanza nos haga ser vencedores. Además, un partido con bajas en defensa, Jete y Carlos Issaac, que parece que no van a llegar a la cita. Sí, bueno, no sé Jete y esta semana cómo estará, pero bueno, plantaremos el partido como lo planteamos siempre, ¿no? Con la intención de ganar. Al final somos una plantilla muy competitiva, que tenemos soluciones en muchas posiciones. El otro día, por ejemplo, pues entró también en los cambios. Entraron Julio y Álvaro, que lo hicieron muy bien. Y, bueno, yo creo que el equipo tiene armario para poder afrontar este partido de sobra. Son 21 puntos los que tiene el Albacete ahora mismo en su casillero, a falta de esas cuatro jornadas, ¿no? Para finalizar la primera vuelta, el equipo está en la media, ¿no?, de esa permanencia, de esos 25 puntos, ¿no?, que parece que hacen falta de aquí a la jornada 21. Sí, nuestro objetivo es llegar cuanto antes a los 50 puntos, ¿no? No nos planteamos en estos cuatro partidos conseguir los cuatro puntos, sino que intentaremos conseguir la victoria en cada uno de ellos. Y creo que si el equipo compite como lo vienen haciendo estos últimos encuentros, vamos a estar muy cerca de poder llevarnos cada partido. Bernad, más que una pregunta, una reflexión. Es decir, no sé si en este bache, ¿no?, que ha sufrido el equipo de resultados, que no de sensaciones, pero sí que se ha visto un entorno nervioso. Es decir, tú que eres capitán, que has liderado el equipo desde hace ya en primera federación, es decir, hace ya varias temporadas. No sé si el haber probado las mieles del año pasado y, bueno, pues el venir de un asiento también, nos ha hecho subirnos un poquito la mira y ver que la realidad del Alba pasa por lo que estamos luchando ahora. Y mandar un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, bueno, pues que la lucha del Alba es eterna y va por, bueno, por un jugador, como decías, ¿no?, jugar en el fútbol profesional y que a nadie se le vaya en los ojos y, bueno, pues piense que lo del año pasado va a ser una costumbre. Bueno, yo creo que también para el aficionado no ha sido un inicio de temporada fácil, ¿no? Veníamos de un riazorazo, veníamos de hacer un playoff a primera división y, al final, el empezar la temporada con la ilusión por las nubes, que todos teníamos unas grandes expectativas en este nuevo año, el empezar quizás con un poco de dudas y ver que los resultados no terminaban de llegar, pues al aficionado le hace, quizás, pues frustrarse un poco, ¿no? Creo que no tenemos que desviar la atención de lo realmente importante, que, como tú bien has dicho, es el que el equipo siga estando en el fútbol profesional, pero, aun así, creo que también tenemos que seguir siendo exigentes con nosotros mismos, ¿no? En estos últimos partidos, por ejemplo, el equipo no pudo conseguir la victoria, pero el equipo compitió y fue ellos mismos y creo que la afición se sentía orgulloso de su equipo, a pesar de no haber podido ganar, ¿no? El otro día conseguimos la victoria y quizás es mucho más fácil sumarse cuando el equipo va bien y cuando las cosas salen. Yo creo que la afición nos ha demostrado que, a pesar de todo, ha seguido estando ahí, que nos han apoyado y que, bueno, han sido capaces de enfocar toda esa frustración y dejarla a un lado y enfocarse en animarnos y creo que el hecho de que podamos decir a día de hoy de que, entre comillas, ya hemos superado ese pequeño bache, pues también ha sido gracias a ello y, bueno, espero que de aquí en adelante podamos seguir luchando juntos, que estoy seguro de que sí, y que podamos seguir consiguiendo victoria juntos. Gracias. 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 Gracias.